El Cementerio Municipal de Tamazula estuvo listo para recibir a visitantes en este periodo de mayo. Como sabemos, mayo es uno de los meses más visitados para el Cementerio Municipal. El 10 de mayo fue un día muy concurrido por los habitantes de Tamazula en las instalaciones del Panteón Municipal, quienes acudieron muy temprano a llevar flores y veladoras a aquellas madres difuntas que reposan sus restos en el Cementerio de Tamazula. Pues bastante buena, mucha gente todo el día y en la tarde la misa más, más mucha. Al cuestionarle al encargado del Panteón sobre la forma en que se realiza la limpieza y mantenimiento de las gavetas y del Panteón Municipal, refirió que ni con 100 personas se mantendría limpio el lugar. Cuando no es un día festivo agarramos una serie de irnos por partes y salemos la otra punta y volvemos otra vez. ¿Aproximadamente cuántas horas le lleva limpiar el Panteón? Es que en un día no se puede. Por el personal que hay necesitamos, ni en una semana se da una pasada a todos, no. Pero sí a los andadores procuramos diario tenerlos en mejores condiciones. Los andadores y lo que es la más, la vista más principal. Y lo demás, pues pueden ver, no hay tanta basura, ya se está dejando un poquito mejor. Me concedieron una sopladora que ayuda bastante para, hay recovecos muy estrechos que no entraba la escoba o no entra una persona. Y ya con eso va mejorando bastante. Hay tres barrenderos y un sepulturero y un regador, un jardinero. En realidad que vengan a ver para que vean que no, aquí ni con 100 personas podría tener bien limpio. Acabamos de limpiar y caen flores, caen hojas, entonces es imposible de tener al 100% todo bien limpio. Además, al cuestionarle sobre la construcción de gavetas, si estas eran pagadas por parte del ayuntamiento, al igual que su sueldo, este respondió que no. Sí, también hacemos algunas gavetas. ¿Esas gavetas que usted realiza, se pagan al ayuntamiento o se pagan personalmente a usted? No a mí. No había presupuesto y me dijo el presidente que si yo podía financiarlas y ya se hacen y se les cobra para iniciar, para apartarlas un anticipo y al final cuando se les entrega el título de propiedad, el resto. Y reciben apoyo del programa Seguro de Vida para Madres, Jefas de Familia. Esto fue en Zapotiltic. El pasado 9 de mayo, el alcalde Ramiro Farías acudió a la ciudad de Guadalajara, acompañado de una familia zapotitlense, y la directora de Copla de Mún, Mariana Galván, para recibir de manos de la delegada federal de Sede Sol, Gloria Judit Rojas Maldonado, el apoyo Seguro de Vida para Madres, Jefas de Familia, con el objetivo de fortalecer en el municipio de Zapotiltic los diferentes programas sociales que el Estado y la Federación ofrecen a los grupos más vulnerables de la sociedad. Dicho apoyo consiste en la entrega de recursos monetarios a mujeres jefas de familia durante cada mes. El monto que reciben depende de la cantidad de hijos que tengan y la escolaridad por la que estén cursando. Actualmente, el programa continúa abierto en Zapotiltic y puede ser solicitado por madres solteras, viudas, divorciadas o separadas en las oficinas de Copla de Mún. Proyecto de gallineros y estufas Lorena. ¿Qué quiere decir Lorena? Hechas de lodo y arena. Vamos a ver. Con el fin de amortiguar un poco el gasto familiar, se otorgó un apoyo alimentario como complemento de la canasta básica a las comunidades de Latascoso, Sollatlán de Afuera, La Mota, El Pitallo, El Tulillo, Lázaro Cárdenas y La Alberca, todas estas del municipio de Tamazula, el DIF Jalisco. A través del Ayuntamiento Municipal de Tamazula hicieron entrega del programa Comunidad Diferente con Productos de Gallinero, por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario, con una inversión de 62.400 pesos, gestionados por DIF Tamazula. La comunidad de la hierbabuena fue beneficiada por parte de DIF Municipal con la entrega de estufas Lorena, elaboradas de lodo y arena. Bajamos recursos de una inversión de 62.000 pesos, más 10.000 pesos que lo estamos dando por apoyo municipal, que son las estufas Lorena. Lo estamos dando, ese programa no llega a las comunidades cercanas, casi todos los programas de desarrollo comunitario son para las personas vulnerables, entonces normalmente son las alejadas de aquí. El motivo de los pollitos de ahorita que se los estamos entregando, porque si los entregábamos en diciembre se nos morían, entonces ya empezamos en tiempos de calores, bueno se supone, ¿verdad? Ahora no llovió, pero se supone que ya entramos a tiempo de calores y se les está entregando los pollitos para que ellos en un momento dado sean autosuficientes en cuestión de los huevitos, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo posible para acercarles que ellos sean autosustentables. También se les está entregando lo de las estufas Lorena, acuérdense que es estufas de lodo y arena, esas son las estufas en las cuales que hay comodidades que no tienen, no les llega la estufa porque no hay donde colocarlas, pero a ellas se les ha hecho de beneficio, aunque estamos cerquitas en la comunidad de Hierbabuena, pero es gran ahorro de gas y es una forma que en un momento dado no se contaminen y también ahorren económicamente. Nosotros hacemos un estudio, un diagnóstico en cada comunidad en base a las necesidades que ellos tienen, ¿sí? Y se les bajan proyectos de acuerdo al diagnóstico que nos celebran y nos dicen, miren, yo ocupo que pollitos, yo ocupo que estufa Lorena, yo ocupo que tinacos, yo ocupo... Entonces, en base a esas necesidades, claro, de antemano es un estudio y un proceso, no es inicial. Ellas ya estuvieron trabajando varios meses para poder obtener hasta ahorita el proyecto. ¿Por qué? Porque se les enseña a vivir mejor, se les enseña en un momento dado a ser autosustentables. Con una inversión de más de 700 mil pesos se llevó a cabo la pavimentación en la calle Abasolo, esto fue en Contla, con un recurso etiquetado por el diputado federal Salvador Barajas del Toro. El diputado Salvador Barajas del Toro por ahí, hace unos meses anteriores, me habló por teléfono que si cuáles calles yo necesitaba pavimentar aquí en Contla. Yo le mencioné de dos, que era la Abasolo y la Guerrero. Gracias a Dios, hace aproximadamente un mes vino, me dijo Martín, te etiqueté la calle Abasolo con más de 700 mil pesos. Entonces el vino, se dio a la tarea de platicar con la gente, con el presidente municipal también por aquí estuvieron, y llegaron pues a un acuerdo de que no se les iba a cobrar un peso, nada más los de las casas iban a cubrir lo que viene siendo sus banquetas. Pero ya dándonos a la tarea, ayer vino el de obras públicas, el maestro Sepúlveda, y vimos que el recurso pues no iba a alcanzar para pavimentar las dos partes, de esta calle Abasolo. Entonces el día de hoy, martes, miércoles, tenemos una junta para organizar el comité, a ver si los vecinos nos quieren apoyar para que esta calle quede completamente terminada. Se esperan los acuerdos que autoridades, delegación y comité de obra de los vecinos, tomen para la conclusión al 100% de esta obra. Hoy me trae el presupuesto ya completo para ver en cuánto sale la calle completa, puesto que va a llevar drenaje nuevo, las redes de toma de agua, entonces queremos una calle bien completa. Entonces hoy me dan el informe de cuánto sale la calle completa. Yo creo que a finales de mes, a los principios del que entra, yo creo que la calle va a estar terminada. La gente está muy motivada, la gente si quiere apoyar pues para que esta calle se realice, entonces yo creo que no vamos a tener problema en ello. El diputado Salvador Barajas del Toro mencionó que sigue trabajando para bajar recursos para el Distrito 19, en especial para su municipio, con quien tiene un gran compromiso, así lo aseguró. Las obras en el distrito gestionadas por un servidor se siguen dando, en el caso particular de Tamazula se está en este momento haciendo obra en La Garita, en Contla, en la colonia San Juan Bosco de Tamazula, y estamos tratando de que el recurso que nos toca aprobar en la Cámara de Diputados llegue a todos los municipios del distrito, y por supuesto a mi pueblo, a Tamazula, donde tengo un gran compromiso con la gente que siempre ha creído en un servidor y que tenemos que dar el resultado que esperan. Y estamos viendo un proyecto para rehabilitación de escuelas, pero ese está en proceso, no me gustaría confirmarlo hasta que sea un hecho el que llegue este recurso al municipio. Y se espera que estén listas las instalaciones para que las casas de la cultura de la delegación de Contla y de Vistahermosa, para hacerles entrega parte del equipamiento. Tal como lo dio a conocer hace un par de meses la regidora de Cultura, Laura Gabriela Jiménez Zíñiguez, sobre el retraso del equipo solicitado para el equipamiento de la Casa de la Cultura de las delegaciones de Vistahermosa y Contla, el presidente municipal de Tamazula, dio a conocer que ya están llegando algunos de los instrumentos para estas, y solo se espera que las instalaciones de ambas delegaciones estén listas. El proyecto que bajó de recursos fue nada más para equipamiento inmobiliario, entonces nos faltan por entregar a la empresa algunas cosas de ese proyecto, pero en Vistahermosa con Isabel y con Javier Renterías, la familia, ellos están apoyando con la mano de obra. Por ahí ya se está haciendo el proyecto con Ismael Alcaraz, el arquitecto, que fue el que ya comisionamos para que vea de manera estructural si realmente es un edificio viejo en todas las instalaciones de la delegación puede soportar que ensayen los muchachos en la parte de arriba. Entonces iban a ver el proyecto integral y a presentárselo a Isabel para ver cómo lo sacamos. Pero los instrumentos aquí los tenemos porque hasta que nos diga el delegado ya tengo las condiciones de seguridad, ya que se lleven tanto a Santa Cruz como a Contla. También tenemos más falta que el delegado venga también y nos pongamos de acuerdo para la entrega de los equipos e invitar a los diputados que en su momento etiquetaron los recursos porque es lo correcto. Por su parte el delegado de Contla informó que sus instalaciones aún no están listas por las condiciones en las que se encuentra el edificio. Sin embargo, espera que este sueño de su delegación sea realidad a través de lo etiquetado en beneficio de la cultura. Todavía no vemos reflejado ese dinero en esta delegación. Espero que muy poco tiempo ya sea un hecho, que fuera el millón ciento ochenta. El proyecto se mandó para equipamiento. Creo que por ahí la directora de la Casa de la Cultura me comentó que ya tenían ahí en la Casa de la Cultura de Tamazula parte del equipamiento de la Casa de la Cultura de aquí de Contla. Solo estamos viendo la espera de la entrega oficial que nos van a hacer de estos aparatos, vestuario y todas estas cuestiones. Pero mi preocupación es dónde los voy a poner. Como sabemos tenemos una delegación que casi se nos cae. No tenemos los espacios para eso, que es lo que a mí me preocupa y espero que ya sea pronto, Sonia. Eso lo tenemos que replantear de vuelta juntamente con nuestro delegado, con el comisario Jidal y una comisión del ayuntamiento para ver cómo podemos nosotros ya ver dónde van a quedar los instrumentos para la Casa de la Cultura y tanto los estudiantes como la gente de la delegación pueden empezar a hacer las prácticas culturales y ver qué maestros se van a implementar en cada una de las delegaciones hasta ahorita. También Martín Munguía nos mencionó que el problema del agua en Contla poco a poco se está solucionando ya que las lluvias que han caído pues han sido favorables. Lo de recién que pasó lo de la tormenta tropical Manuel que tuvimos un grave problema aquí en la delegación de Contla donde el río se llevó varias tuberías. Todo eso ocasiona que llegue muy poca agua a esta delegación. Es cierto, el manantial lo tenemos muy lejos de aquí pero el agua que cae en ese manantial llega primero al Pitallo y luego llega a Patzingán y la que sobra llega para Contla. Claro, esas son unas rancherías un poquito más pequeñas donde ya la tubería pues ya es vieja. O sea, a cada ratito tengo que estar reparando yo las tuberías. Me sale demasiado caro, Sonia. Gracias a Dios, mira, ahorita se ha solucionado. Ya por ahí movimos válvulas, estamos con los vecinos y un día te va a caer, un día no. Y hasta ahorita yo me he dado a la tarea de visitar a la gente que la verdad sí le hacía falta el agua y me dicen, no Martín, hasta ahorita estamos muy bien. Gracias a Dios ya ha estado lloviendo. Eso me pone a mí muy contento porque eso quiere decir que el agua en el manantial va a aumentar y en muy poco tiempo el problema del agua ya no será problema. Nada más hay que estar insistiendo, hay que estar gestionando. Al cuestionarle al delegado de Contla, Martín Munguía, sobre las denuncias de habitantes sobre las condiciones de color y olor que expedía el agua que era distribuida a las viviendas, este respondió. Tenemos un pozo en la parte alta, este pozo se bombea de un pozo que tenemos en la parte baja que no es agua muy buena, es agua que sí está un poco amarilla. Yo por ahí nos visitó el que hace los estudios con agua en el estado de Guadalajara, me dijo Martín, el problema, el agua no tiene ningún problema, el agua sirve para aseo personal, para lavar trastes, para consumo humano, no, no, no te le pasa nada, nada más va a salir el agua amarillita. La sé cómo ves y la mezclas. Yo me puse a pensar, Sonia, no creí correcto eso, preferí navegarle por otro lado. En esta parte alta de acá tenemos un tinaco que es de fierro, entonces por ahí alrededor de 15 o 20 casas usan esa agua. Te estoy hablando de hace como 10 o 11 años que esa gente usa esa agua que mucha gente de la parte baja no la quiere porque tiene mal olor y porque es mala, pero esa gente aún así vive y no tenemos ningún problema. Yo censando con varia gente le decía que teníamos esa agua, me dice Martín no importa, aviéntanos esa agua, por favor aviéntanla tan siquiera para tener los baños limpios, para bañarnos, para lavarnos. Yo aún así, Sonia, no me atreví a mezclar mi agua, porque estábamos hablando de un agua de manantial que es muy buena, que te la puedes tomar, a un agua que no está en buenas condiciones. Por ahí en esta parte de arriba tenemos válvulas, alguien por accidente o no sé si lo hizo con mala fe, me le abrió a esa válvula, entonces el agua se mezcló, entonces a las partes altas les llegó esa agua amarilla, me dijeron Martín no se está llegando agua amarilla, yo me asusté de repente, dije Dios santo, ¿qué pasó? se me tronó otro tubo o me di a la tarea de investigar con mi tío y la válvula estaba abierta. Ya nos dimos a la tarea, le pusimos candado y se acabó el problema. Así que eso fue lo que pasó. Pues ahí está la respuesta y pues ya se está solucionando el problema que tenían ahí en la delegación de Contla debido al abastecimiento del agua. Y mire, habrá procesos administrativos para aquellos delegados que no han entregado sus estados financieros al municipio de Tamazula. También será revisada, antes de que concluya mayo, la Hacienda Pública de Tamazula. Bueno, mira, vimos la situación de tres delegaciones, dos de ellas que se han letrasado en sus pagos a la tesoría, en lo que ellos pues recaudan, registraron la tesoría y a ellos vienen y recogen su cheque correspondiente, también quedan en su informe de sus comités de feria. Pero un caso muy especial es la delegación de La Garita, que la delegada no ha traído ningún registro desde que entró de la delegada, entonces se ha manejado por su lado, se le detuvo su pago como delegada, porque ella no registra nada de ingresos y es parte de la normatividad. Entonces ya se hizo un procedimiento administrativo a través del secretario, donde se hizo la notificación. Entonces esperamos que se regularicen de aquí a finales de mayo. También ahí se comentó también nuestra cuenta pública, que ya esté también al ritmo para el mes de mayo, a finales. En eso estamos trabajando con la gente de tesorería, porque nos faltaban algunos comprobantes de las empresas, principalmente que llevan obra pública. Con una inversión de 2.268.491 pesos, gestionados por el municipio de Ciudad Guzmán, es inaugurado el centro deportivo constituyente por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. La recuperación de los espacios públicos y su uso adecuado es una herramienta decisiva para hacer ciudadanía y fomentar la convivencia familiar, además de facilitar las actividades deportivas que trae consigo valores sanos como el juego olímpico con reglas definidas y la competición en condiciones de igualdad. Así lo expresó el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, al inaugurar el centro deportivo constituyentes en la cabecera municipal de Zapotlán el Grande. Resaltó la práctica cotidiana del deporte en espacios adecuados y bajo la vigilancia de las autoridades y el contacto con el núcleo familiar es el mejor antídoto para contrarrestar las adicciones y el acecho de los delincuentes sobre los jóvenes y adolescentes. En su mensaje felicitó al Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, presidido por su alcalde José Luis Orozco, por haber aprovechado el Programa Federal de Recuperación de Espacios Públicos para hacer posible la educación de este centro deportivo. La inversión para esta cancha supuso la canalización de 2 millones 268 mil 491 pesos gestionados por el municipio de Ciudad Guzmán a través del programa Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y sigue en pie el proyecto de cambio de drenaje en el municipio de Tamazula con una inversión de 58 millones de pesos de los cuales aún no ha llegado el recurso. No ha aterrizado el recurso del drenaje, entonces estamos en espera. Es un proyecto de 58 millones de pesos, no estamos esperando que nos llegue el recurso. Viene incluido ahí en esos 40 millones los colectores, el de la colega magistral, aquí el colector de Calzada Guzmán, el Calzada Coptem, con más diámetro para un futuro, y otras calles. Pero la totalidad de calles se va a cubrir con los 58 millones de pesos, que es lo que está el proyecto en lo general. Y ya en lo particular nos etiquetaron 40, o sea, faltarían 18 millones, que ya veríamos con el CEAS o un crédito que se analiza aquí en la sesión de ayuntamiento para cumplir con todo el proyecto. Entonces ese recurso no ha bajado. Otra obra etiquetada con 4 millones y medio es para el andador de Tamazula a San Vicente, pero tampoco ha llegado ese recurso. Sí, hay 4 millones y medio etiquetados para el andador de Tamazula, aquí por Probase, donde están haciendo el franchiamento, ahí con el terreno de Moisés Barbosa. De ahí está el andador, ya está la empresa, y ya vinieron aquí con obras públicas, pero no le han dado el recurso. De aquí del crucero, donde está Probase, de ahí hasta San Vicente, de aquí para el lado derecho de la carretera. Falta que haya el recurso. El municipio de Tamazula no ha recibido recursos para el equipamiento del combate, para incendios, pero tampoco ha recibido recursos para el equipamiento de los elementos de protección civil. A nivel estatal se han dado a conocer grandes apoyos para los incendios, para todo lo que es protección civil. Al municipio que ha llegado sobre esos apoyos, sabemos que acaban de adquirir dos helicópteros para combatir incendios. No nos han etiquetado recursos, lo único que vamos a estar en coordinación también con la Semarnat para ver en qué nos pueden apoyar. Nosotros venimos trabajando con brigadas, conjuntamente con los ejidos, con ejidos hemos venido trabajando las zonas donde podemos prevenir incendios y tenemos la nómina aquí que se paga por parte del ayuntamiento con el 50% para la gente de los ejidos. ¿Qué ha pasado con los equipos para protección civil, presidente? Yo recuerdo que hace tiempo se habían entregado unos equipos que no eran de buenas condiciones. Hemos visto trabajando a protección civil sin uniformes, creo que alrededor solamente tienen cuatro y son alrededor de 15 personas. ¿Qué pasará con eso? ¿Se les apoyará? Cuando fuimos a Houston con Chávez Sánchez, él nos consiguió con sus amistades allá y llegaron como unos 10, pero usados. Se cometió el error de que se mandaron a lavar allá en Houston. Entonces no venían en buenas condiciones, la verdad. Entonces a mí me tocó cargarlos, traerlos. Entonces ahorita lo que estamos viendo es comprar, porque acuérdate que son equipos especiales que se deben de después de Esturino. Entonces nosotros vamos a, aquí con el acuerdo de inicio, vamos a destinar un recurso para apoyar más a nuestra gente que tenga mayor equipamiento y puedan salir a combatir cualquier contingencia. Y la remodelación de la presidencia municipal de Zapotiltíc ya lleva un avance de más del 80% de su construcción. El Palacio Municipal de Zapotiltíc, que por años se encontraba en deplorables condiciones estructurales, impidiendo la adecuada realización de labores y servicios que se ofrecen a la ciudadanía, con un avance del 80% en la remodelación integral, continúan los trabajos. Esta acción fue ejecutada desde el comienzo del gobierno del presidente Ramiro Farías. Desde hace más de un año, obras ejecutadas en varias etapas en las que se ha ido desarrollando, lo que ha permitido que no se interrumpan de manera constante los servicios públicos que el gobierno ofrece. En esta fase se está remodelando las oficinas de registro civil, coplademun, informática y catastro, además de la reconstrucción de las escaleras y baños en la planta baja, invirtiéndose más de un millón y medio de pesos con recurso municipal. Le platico que ya comenzaron la pavimentación del tramo faltante, esto es, en la Colonia Obrera Tercera Etapa. Esta semana se vio nuevamente el equipo de la empresa que realiza la pavimentación de la avenida Aron Sáenz de la Colonia Obrera Tercera Etapa, dando continuidad al tramo faltante de dicha calle. Ya el día de hoy parece que queda ya colado todo el pedacito que faltaba de alrededor de mil metros cuadrados también de pavimento que va a conectar la tercera etapa con la avenida de los maestros. Entonces ya esperemos que en esta semana quede y podamos ya tener próximamente la inauguración de las dos calles, tanto la avenida principal de la Benito Juárez como la Nexo y el de Vallarta como la avenida que va a la tercera etapa a la magisterial con una inversión creo sin precedentes de 16 millones de pesos que tenía más de 20 años que no se le apoyaba a esa colonia. Entonces sus realidades van a estar muy bien. Y hablando de otra construcción, ya lleva un 80% que fue ese el avance de la obra de pavimentación. Esto es en la Colonia Obrera Primera Etapa y ya fueron colocados los machuelos para el camellón y las banquetas. Hemos un 80% de la obra ya realizado. Tuvimos un leve problema con la lluvia de ayer. Nada importante. Es una situación que en un día se arregla. Estamos ahorita ya colando machuelo y el lunes empezamos a colar losa para que ya quede lista la calle en alrededor de 15 días, de 12 a 15 días. Nada, que sean pacientes con esta situación. La calle está cerrada, no hay circulación para la calle. Eso es para que no afecte el material que se está poniendo, se está compactando y todo eso. Al hacer presencia el primer edil de Tamazula en donde se realiza la obra de pavimentación de la avenida Benito Juárez, vecinos le pidieron que los camellones sean colocados cubriendo los tramos que anteriormente se tenían para evitar accidentes. Asimismo, se le solicitó la colocación de topes. Estuvo Alfonso Valdés, el de la empresa Clida, y inicialmente se habían contemplado dos topes, pero yo les pedí que fueran tres topes que fueran ya bien ubicados con la comisión que se nombró en el sindicato del sindicato, del ayuntamiento y de la gente beneficiada con esas obras. Los que platiquen, yo le dije a nuestro director de participación, a Ana Miguel Álvarez, que ya le diera seguimiento para que vean los topes donde van a ser tres. Quedan bien ubicados y aparte había, la empresa no iba a ser el camellón como estaba anteriormente, entonces ya aceptó que van a ser el camellón con las salidas en cada calle de las anexas que van. La mañana de este jueves 15 de mayo autoridades del municipio de Tamazula por manos del presidente municipal dio banderazo también para que dé inicio la obra de pavimentación del tramo empedrado que una a las colonias primera etapa con la tercera, ya que esta es una de las vialidades más utilizadas por los vecinos de ambas colonias. Es una obra pequeña de 973 metros cuadrados, el proyecto se metió como debe ser ya con el filtro que fue lo que nos detuvo un poco en esta obra y esa obra se ha terminado al mismo tiempo que la otra obra, es la ventaja que tenemos que nosotros estamos aquí y va a haber un avance importante mientras hacemos otros detalles en la obra de Benito Juárez. Es un proyecto que nos autorizó el gobierno del estado de último momento porque ahí la gente sufría mucho, es una calle empedrada que va a la, también que es parte de llegar a la primaria Felipe Careo Puerto, entonces hay mucho polvo y pues se va a hacer ya los trabajos en esa semana para que vaya al ritmo de la compactación de la avenida principal y se eche ya lo que es el concreto hidráulico igual como un anexo de lo que es la avenida principal, entonces esa va a conectar ya a la tercera etapa y creo que va a ayudar mucho. Y vecinos de la colonia obrera primera etapa de esta colonia que acabamos de escuchar pues con esta lluvia ya vieron brotar por sus casas las aguas, autoridades ya están investigando el porqué. Hace unos días un vecino de la colonia obrera primera etapa a este medio hizo una denuncia pública sobre el estado en el que se encontraba el drenaje en donde él habita pidiendo apoyo ya que señalaba que para realizar sus necesidades fisiológicas tenía que desplazarse al cerro o a los baños públicos. Esta situación del drenaje no aqueja solamente a él sino a los vecinos que están a sus espaldas quienes le hicieron saber a las autoridades municipales que han sido tolerantes a esta situación por más de un año. Yo con tiempo fui contigo tú ya lo sabes y de muy buena manera y he sido paciente todo este año y creo que ambos tienen conocimiento y yo no quiero estar perjudicando o echarle la culpa a la persona de ella porque no porque desde un principio yo les hablé y ustedes vinieron y vieron que esa tubería ya estaba tapada estaba llena de lodo no fue tanta la culpa y hasta lo mejor que ya después cerraron porque ellos van a ver su beneficio no van a querer dejar romper ese va a ser el otro detalle que no van a querer dejar romper porque ya es una construcción nueva y volver a ser todo y acá la otra solución era con Cuquita y en su momento ya sabíamos pero que se hizo nada y ahora ya construyó ella ya tampoco se va a poder porque no va a querer romper vino el señor Chavarín y fue su suegro yo la verdad ni siquiera fui a ver pero ya me dijeron que ya tiene una no sé terraza no sé qué sea igual ya no va a querer dejar o yo no sé buscar la solución pero ya porque esto ya tiene tiempo nosotros pagamos para hacer esos movimientos y creo que como ciudadanos tenemos que o sea el derecho de que nos apoyen todos el ayuntamiento supone que para eso está porque yo no iba a estar invirtiendo en aquella casa en destapar para destaparle a todos cuando en mi casa ni siquiera es el problema el problema está que se me estanca el agua y cuando yo contraté gente para que abrieran ni siquiera en mi casa donde tenían que destapar en otra casa donde avientan pelotas tienen todo descuidado y y ese es el problema más aparte que son casas viejas y está todo ya lleno de lodo tuberías rotas y que yo con tiempo fui y sí sí ya vamos a ver y sí esto no se le ha dado seguimiento el primer edil de Tamazula y el director de obras públicas dijeron que analizaran la situación de este conflicto para darle solución ya que aqueja al parecer a tres viviendas el problema es que cuando finca una persona como cuatro casas aquí abajo tapa esos tubos y no no coloca tubos nuevos construye le permiten la construcción precisamente le comentaba yo que era señora ella acudió en el en el momento oportuno a la administración anterior a denunciar que se estaba haciendo una casa que tenían que dejar el tubo lamentablemente no depende de ella y aquí se trata de desbaratar desde pisos o lo que tengan para colocar una tubería los niveles son muy bajos comparados con la vialidad y comparados con la otra vialidad y la salida más vial es aventar al arroyo que es el nivel más bajo y ese que tenemos para aventar al arroyo de la casa esta nueva que construyeron habría que buscar la manera de canalizar con lo que viene el proyecto del venaje viene el colector aquí viene el colector de todas las etapas de la colonia acá por un lado de la colonia los maestros pero no exactamente lo pluvial y aquí no nada más en lo pluvial hay dos casas que dividieron esta es una de las que dividieron sin considerar las descargas del venaje y al parecer tienen servicios sanitarios conectados a la pluvial lo que pasa es que el diseño de la colonia lamentablemente están conectados todos los patios y descargan el agua pluvial lamentablemente cuando construyen los vecinos van bloqueando nuestras salidas y las casas que tienen los niveles más bajos son donde hay otra salida sin afectar a los vecinos no pero ¿por dónde sacamos el agua? el detalle es que el problema son los niveles para sacarlos y molestar a los vecinos tendrían que subir el nivel de sus viviendas pero ya tenemos las dos sobre los techos nosotros vamos a atender a los vecinos dos casas principalmente las más afectadas y vamos a ver con la otra casa que parece donde puede pasar el drenaje que nos permita pasar por beneficio de él también y de las personas afectadas y ver cuánto ya nos cuesta y ver cómo podemos resolverlo pero sí vamos a darle prioridad y bueno eso es un problema que tiene muchísimos años en la colonia abrir la primera etapa y ojalá las autoridades municipales puedan dar respuesta a los vecinos del lugar para evitar bueno con esta nueva construcción podrían evitar no podrían construir de alguna manera que ya no se meta el agua ya sea de drenaje o pluvial en las casas de esa colonia y bueno sabe que le platico que inauguró la expo agrícola dos mil catorce el gobernador del estado este fue en zapotlán el grate con el objetivo de impulsar el sector agroindustrial de jalisco el sector este será reforzado con políticas públicas pertinentes que potencialicen su dinamismo de modo que los alimentos surgidos del campo estatal consoliden su penetración en el mercado nacional y en el extranjero así lo planteó el gobernador del estado de jalisco jorge aristóteles sandoval díaz al inaugurar la séptima edición de la expo agrícola en zapotlán el grande en su mensaje a los organizadores y visitantes de esa muestra agroindustrial el mandatario estatal destacó que las regiones sur y sureste de jalisco son de importancia prioritaria para el gobierno del estado y la federación lo que se muestra con nuevos proyectos que serán respaldados con recursos públicos como un rastro tipo inspección federal con capacidad de sacrificio de 150 animales al día y que generará empleos en ciudad guzmán sandoval díaz también hizo referencia a las gestiones en marcha para concretar la exportación directa de aguacate de ocho municipios de esta región y las negociaciones para la exportación de berries a china citó que ambas gestiones se pretenden concretar para que el campo del sur y el sureste sea un factor a raigo de su gente y que ésta no se vaya a estados unidos el corte de historia inaugural de esta séptima edición una dos tres muy fuerte el aplauso queda inaugurada la séptima edición de la expo agrícola hoy aquí en Zapotlán del Grande para el gobierno municipal de Zapotlán del Grande ha sido coincidente el objetivo que se persigue a través de estos foros en el que se reúnen productores investigadores expertos proveedores de insumos y de maquinaria e instancias gubernamentales para exponer y compartir experiencias conocimientos y herramientas valiosas que ayudarán a transformar y mejorar sosteniblemente al desarrollo de Jalisco es la fiesta en los que todavía le vamos a seguir apostando al campo de los que queremos más de los que queremos seguir creyendo en nuestro México en el acto el gobernador presidió la entrega de 24 millones de pesos en apoyos de impulso al campo e insistió en que se reforzará la coordinación entre los tres niveles de gobierno para sacar adelante acciones en favor del campo como la oportuna apertura de las ventanillas para recibir las solicitudes de acciones susceptibles de apoyos oficiales dijo están convirtiendo la agroindustria jalisciense en la piedra angular del bienestar estatal y también federal pero no están conformes con eso la meta es transformar la realidad rural a través de las políticas públicas sólidas al momento se tiene en proceso de ejecución una bolsa de 603 millones de pesos de recursos públicos para el campo en forma de concurrencia entre estado y federación además de otros programas federales anunció el día de hoy venimos con gran ánimo a esta inauguración de esta importante expo que está dando mucho de que hablar aprovecho este encuentro entre amigos este espacio donde converge la tecnología la asesoría los negocios y las experiencias de vida para decirles que este es un gobierno que los va a tomar como ejemplo de largo trabajo de la tenacidad de su lucha y que refrendo todo el apoyo para que la siguiente exposición tenga todo el espaldo del gobierno del estado para que tenga esa calidad de nivel estatal que se merece esta expo felicidades a todos los organizadores hemos llegado al momento de corte comercial pero no le cambio porque vamos a continuar con más información local y regional le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico noticiero e21 tamazula arroba hotmail.com regresamos con mucho más y 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 Gracias.